Yo cuando me daba una... Ya sabía la mujer que tenía en el camino de... Claro, hay que conocer en lugares estratégicos. Mi nombre es Irene Sotelo Brum y soy la dinamizadora del taller Cuento conmigo, que todas las semanas nos reunimos con el grupo de mayores Chocoverry en Eguía. Este taller nace de la idea de unir. Por un lado Cuento conmigo, contar con uno mismo, cuidarse y las historias. En Cuento conmigo queremos crear conjuntamente un taller en el que sea un espacio de encuentro, de comunicación, de escucha, de no juicio y sobre todo de diversión, en el que la materia prima van a ser las historias y los cuentos. Por un lado van a estar los cuentos tradicionales, cuentos de todo el mundo, y los mitos en los que vamos a desgranar cuál es el aprendizaje que nos deja la semilla y la relación con nuestra vida diaria. Y por otro lado están las historias de cada uno, cada una que quiera compartir. Los temas son diversos, desde historias de amor, historias de pérdida, historias de superación, historias de olores, sabores y gustos. Y todo eso y mucho más es lo que estamos construyendo y construimos todas las semanas en este espacio llamado Cuento conmigo. Cuento conmigo 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 ¡Suscríbete al canal!